El muchacho que conocemos, esforzado, que una vez se pregunta cuando queda en banca por qué, hoy una vez más, creo que fue el que con más peligrosidad llegó al marco de heredía. Buenas tardes, yo creo que a veces pasa por decisiones técnicas, creo que hay rivales enfrente que se analizan, tenemos una planilla muy amplia, cualquiera puede jugar y ya son dos decisiones del cuerpo técnico, ver qué busca él de acuerdo al rival que tenemos enfrente, hoy me tocó a mí, gracias a Dios, creo que hicimos un buen juego, nos faltó concretar y sacar los tres puntos. Lo único que tenemos que decir, Brian, si se queda en banca no pasa nada, usted vuelve a ingresar y es el mismo tipo de juego, el muchacho que tiene cómo enfrentar, va arriba sin miedo, sin nada, y uno hay veces por eso que se pregunta por qué quedó en banca. Gracias, yo creo que eso es parte de lo que se trabaja, lo que se trabaja durante la semana, buscar mucho mano a mano, ir al frente, buscar el gol, y como te digo, ya que quede o no quede, ya es decisión del cuerpo técnico, a mí me toca trabajar y estar para el momento que él me necesite, nada más. ¿Se viene Cartago? Se viene Cartago, partido difícil allá, pero ocupamos sumar de tres.